Chicuelos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta noche tenemos video peculiar, sí señor. Más que nada vamos a ver si podemos hacer un draft de desafío, ya los mismos que hacíamos hace un año atrás y que alguna vez hicimos en este FIFA, pero es complicado hacerlo y jugarlo, porque la gente no juega draft, ¿cierto? Está desligada de esto, pero está interesante igual hacer el desafío a esta altura de juego ya, porque hay muchas cartas, se pueden hacer cosas distintas, llamativas. Si les gusta el video, chicos, pueden dejar su like, así me doy cuenta que les gusta y si no, hacemos otro tipo de contenido y queda en el recuerdo, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer hoy día, chicos, un draft con el reto de una sola nacionalidad en el once inicial, 33 de química. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cartas deben estar en sus posiciones, ¿ya? Entonces va a estar difícil con una sola nacionalidad, pero vamos a intentarlo. Ya puede estar divertido. A ver si nos salen buenas formaciones, esto es importante. ¡A la concha, la lora! Bueno, este... Esta no es mala, pero MDMI es muy particular, o sea, muy... ¿Me entiendes? MC, bueno, hay mucho, MCO puede haber alguno, igual MCO una posición complicada, o sea, como posición base, ¿cierto? Es difícil. Delantero, yo creo que me voy por esta. Ya, por la 4-3-1-2. Esta, sacar dos... Bueno, también tiene los MCO, sacar dos extremos, también es difícil. Y esta, ya, olvídate. Bueno, esta tampoco es que sea tan difícil, pero para otro tipo de retos, ¿cierto? Sin 33 de química. Pero bueno, vamos con esta, chicos, ¿ya? Desafío de una sola nacionalidad, 33 de química. Y nos salen puros extremos, maravilloso. Bueno, aquí brasileños no... Estos no me sirven, ¿ya? Porque son 33 de química, no los puedo meter ahí. Tiene que ser inglés, porque este... Olvídate, chicos. Inglés, bueno. Bueno, chicos, igual lo ideal, sí, sería que salgan franceses y todo eso. Bueno, tampoco te pedía tanto. Chicos, igual lío Messi, ¿ya? ¿Y si vamos por Argentina? Me la juego, ¿no? Es que esto es importante, igual aquí... Después nos quedamos sin un delantero. ¿Me voy por Argentina o no? Vamos por Argentina. Vamos a ver si se cumple el desafío. Ah, y si no cumplimos el desafío... Bueno, salió francés. Vamos por francés aquí, porque al final... Bueno, inglés, ojo. Pero no... No tiene pinta de que salga mucho inglés. Ahora es cuando sale un inglés, ¿cierto? Bueno, hay un francés. Este es importante, esta posición MSO francés. ¿Qué te voy a decir? Si no cumplimos el desafío, igual jugamos el draft. Ya, porque tampoco creo que cumplamos los desafíos en todos los videos o algo así. Más que nada es como intentarlo, ¿cierto? Intentarlo en el video es lo interesante. ¡Oh, y Renatito! Bueno, aquí no hay ninguna nacionalidad de las que estamos buscando. ¿Portugués suelen salir? ¿Alemanes igual hay posiciones como MSO, por ejemplo? Bueno, igual hay... Sané creo que hay uno. Pero vamos por este, portugués. Y por acá, francés. ¿Ya? ¿Me sirve francés? Está Italia, pero... Ya no vamos por Italia, ya. Aquí es importante. ¿Bien? Y portugués. Vamos por Francia, sí. También está Argentina, pero... ese MSO francés es importante. Sacar un MSO argentino... Hay alguno, ¿no? Estaría complicado ya. Vamos, vamos por este igual, Teo. Buena carta. Y por acá tenemos pura mugre. Pura mugre, efectivamente. Igual voy a escoger este, pero no creo que ya inglés nos dé. ¡Uy! Esta posición es importante. ¡Uy! Es complicado. Lateral derecho francés, Klaus. Ese es carrilero, sí, no es lateral. ¡Uy! Aquí estamos cagados. Aquí sí que estamos cagados, chicos. Bueno, salió Argentina. Pero Argentina ya no podemos hacerlo. Está muy difícil. Vamos a coger al mejor nomás, pues Klaus. O sea, a tal. Portero. ¡Uy! Ya aquí cagamos de no. Y salió Argentina. Está saliendo mucho Argentina. ¡Uy! Cuidado. Cherny. Este ya tiene que salir sido así. ¡Uy! Y nos salió. ¡Cagamos! Españoles igual salen hartos, pero... Nos fuimos por otro lado. ¿Ves? Bueno, aquí tenemos... Nos falta un defensa. Por si acaso, voy a escoger a este. Y aquí ya, aquí se nos van completamente las chances, creo yo. Vamos a escoger a este. Voy a ponerlo aquí. Mediocampista. Y nos sale MSO Argentino, chicos. Aunque creo que no nos ha salido ningún defensa central argentino, ¿eh? Creo. Creo. A ver esta carta. ¡Uf! No. Vamos por este nomás. Sí, porque Argentina no creo que lo hagamos. Ahora es cuando salen dos. Dos centrales argentinos y nos cagamos en todo. Bueno, aquí tampoco se lo francés. Italia nos ha salido harto. Sí. Italia igual tiene muchas cartas. Sí, señor. Bueno, vamos a intentar hacer el draft. De buena manera, al menos. Uy. Este es como el Tots. Estas cartas, amigo, no sé por qué las sacan. Pero se ven bonitas. Lástima que no tengan algo distinto. Porque podrían haber aprovechado el diseño para... Para que tengan un significado especial también. Distinto. Pero se ven espectaculares las cartas. Así me encantan. Me encanta. Y otro italiano más. Aunque este no nos servía. Bueno. El Kunku no más aquí ya. Uy. Salió. Quedó buen equipo, ¿ah? Para jugar el draft. Interesante. Vamos a ver si... Nos tocan cartitas para probar, al menos. Yo creo que con ninguna nacionalidad habríamos logrado el draft. Ya creo que con ninguna. Inglaterra salió harto. Salió harto también eso. Es que... Uy. Qué equipazo quedó, chicos. Equiporro. Me gustaría probar ese... Bueno. Lo vamos a probar ahora. A la cassette. Y mira. Justo nos salió el que nos faltaba. Y creo que el equipo está completo. Qué rico los drafts a esta altura del juego. Pero igual... Uy. Esta carta es interesante. Esta carta... Esta carta me interesa. No sé por quién ponerlo. Uf. Es que estas tres cartas... Messi no las he probado. La cassette tampoco. En Kunku es locura. Voy a poner a Kunku MC. Sí. Por Berratti. Que Berratti no me gusta mucho tampoco. Y vamos a probar a... Karabatskelia. Que tiene el 5-5. Tiene... Una carta increíble. Lo malo es que el tipo de Cuerpo... La cara en... In-game. Para el otro año. Para el otro año. Bueno. Salió un draft espectacular, chicos. Aún... Aunque no hayamos logrado el reto... Va a estar rico jugar esto. Si es que hay gente para jugar. Claramente. Bueno, la química la verdad es que me da lo mismo. Así que bueno. Estuvo... Reguleque. No llegamos a esa fase final... Como yo esperaba. Pero... Vamos a ver qué tal nos va jugando el draft. Primer rival contra el que nos íbamos a enfrentar. Ustedes me pueden decir si les gusta este formato. Ya de... De cosito. Y se iba a ir. Se iba a alargar. Sin... Dar el partido. Bueno. El nivel en draft, chicos. Bajo. Bajo. La gente que juega bien ya no juega draft. No... Pierde el tiempo... Claro. Jugando champions. Yo siento que la gente que juega draft... Son aquellos que... No están jugando tanto... Rivals. Ni futchampions. Son más de jugar... Chill. De probar carta. Porque se nota que es un nivel distinto. O gente que por ahí tal vez no puede clasificar a futchampions. Y no le queda de otra que estar jugando draft. ¿Cierto? Pero... Bueno. Al final... Quería preguntarle si... Si les gustan los desafíos. Más que nada... ¿Qué se les ocurriría para traer al canal? En tema desafíos. En tema retos. Ya porque pueden salir retos distintos. Ya sea en draft. O fuera de draft. Pasa que fuera de draft me da flojera. Porque... Por ejemplo, jugar un futchampions completo con un equipo distinto. Bueno, yo prefiero jugar con un equipo bueno. Y traer el típico resumen... Con cartas buenas. Sin desafío. Porque si no se vuelve pesado. Pero en draft, como son cuatro... Más que los partidos. Es como el armar el draft. ¿Cierto? Eso es lo divertido. Así que... Me pueden dejar en los comentarios que... Otro reto... Se les ocurre. Para traer en draft. Como antes. Ya el año pasado hacíamos... Pasa que estos videos no son tan llamativos porque... Hoy en día... Premia lo que es el pack opening. Más que otra cosa. Pero ustedes me pueden decir igual. Su like es importante. Bueno, me gustó, chico. Me gustó el equipo. Ya me gustó la cassette. Lo encontré... Espectacular. Karabatskelia... Muy bueno. Que no top. Lo encontré muy bueno, sí. Pero no top. Lo encontré una carta para un millón. Un millón de moneda. Un millón y medio. Pero tiene cositas estándar. La sigue teniendo. Pero es buena carta, obviamente. Bueno, son... Son buenas cartas. O sea, todo el equipo. Renato Sánchez, locura. ¿Quién fue el otro? Bueno, Bellingham. Todas esas cartas son espectaculares. El lío Messi. Maravilloso. Así que... La lástima es que no salió el draft completo. El año pasado creo que hacíamos draft... De una nacionalidad. Una sola liga. Sí, ese está divertido. Podríamos hacerlo también. De... Máximo dos equipos, creo. ¿Qué hacíamos? Máximo dos equipos. O creo que hacíamos... Reto de draft de un solo equipo. ¿Se acuerdan? Intentábamos hacer del PSG, por ejemplo. Y al final... Creo que máximo hicimos como ocho jugadores del PSG. Ahí ya, sin importar la química. Obviamente. Pero claro, buscábamos de un solo equipo. El City, el Madrid. Estaba divertido. Bueno. Vamos a ver la recompensa. Espero que no nos salgan los sobres de... Oro Pack especiales. Porque si no... Estamos en la mugre. Sobre 50. Bueno. Buenas recompensas. Vamos a ver si tenemos la suerte, chicos. La verdad es que... Son muy malos los sobres, ¿ah? En esta época... En los metamorfos cambia, pero... En época de Tots Ultimate... Uf, no sale nada. No sale absolutamente nada. Así que... A ver si tenemos la suerte. Por favor, una cartita especial. Cualquier tontera. Al menos para remediar un poco lo que... Bueno, el draft nos costó una ficha, pero... Una cartita especial es como ya. Listo. ¿Cierto? Si no... Ay, pero que se está... Esa es la paja de los drafts que... Bueno, igual esto... Compensa un poco si lo hubiéramos gastado con moneda. Esta carta. ¿Cuánto cuestan? Uy, de verdad que están... Ah, no. Están a un precio... No, están baratos. Compensa si vendo todo. Estos dos los tiros para arriba. Bueno, chicos. Está... Está buena la idea del draft. Obviamente, jugarlo. Si es un equipo entretenido, está... Interesante. Pero... El tema recompensa siempre va a ser malo el draft. Siempre va a ser horrible. Pero bueno, nunca se sabe. Ahí está, chicos. Ya espero que les haya gustado. Me pueden dejar ahí en los comentarios... Qué otro tipo de desafío les gustaría que hiciera. Y si les gusta, lo pueden comentar. También, para ver si... Sigo trayendo este tipo de contenido. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.